Hay serios rumores de que la duquesa de Cambridge está embarazada. A principios de agosto, el diario británico The Express empezó a lanzar informes de que un cuarto hijo podría llegar a la vidas de Kate Middleton y el príncipe William, ambos de 38 años. Ellos son padres del príncipe George, de 7, princesa Charlotte, de 5, y príncipe Louis, de 2. Hasta ahora el Palacio no ha confirmado la noticia, tampoco ha desmentido los rumores. Llama la atención que, precisamente, cuando salieron los primeros anuncios del supuesto embarazo, Kate desapareció por completo. La Real tiene días sin mostrarse en redes sociales, algo que venía haciendo con frecuencia en los últimos meses a pesar de su aislamiento en la casa de Campo Anne Mejol, en el condado de Norfolk. La familia de 5 ha permanecido en la residencia desde mediados de marzo cuando comenzó el bloqueo en Reino Unido por la pandemia de coronavirus, COVID-19. Un reciente informe del diario británico dice que una señal de que Kate está embarazada podría venir de su suegro, el príncipe Carlos, de 71. Él es fácil de demostrar su estado de ánimo, según señala la experta en lenguaje corporal judía y James. A medida que el príncipe Carlos envejeció, parece haber relajado las reglas sobre la PDA. Si es cierto lo que se viene diciendo en la prensa británica, Charles sería el primero en confirmar la noticia con sus acciones. Lo hemos visto adorar a Lois en público de una manera que nunca lo hizo con sus propios hijos o con George y Charlotte, expresó James antes de agregar que el público podría notar un rostro envuelto en sonrisas, ya que también disfruta la idea de un nuevo nieto y un nuevo miembro de la firma. William también suele mostrar su felicidad fácilmente. Sus expresiones faciales son a menudo un regalo, especialmente cuando se trata de buenas noticias, refirió Judy sobre el padre real. Judy y James continuó, a diferencia de su padre, William, puede que se las arregle para enmascarar aspectos negativos como la ira o la frustración, pero tenga cuidado con muchas sonrisas reprimidas si está sentado en un cuarto secreto de bebé. Tratar de reprimir una sonrisa conduce a una expresión de ojos más suave y a que los ojos se entrecerren y arruguen, además de unir los labios, pero la sonrisa brota en las esquinas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!